¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Mimora Capón y bienvenidos al episodio 3 de Skywonders o algo así, no me acuerdo. Bienvenidos al episodio 3, señores, de esta buenísima serie. Ahí vamos avanzando. He quitado esto y claro, no cacho los cofres. Bye, cofres. Bye. Ok, bueno, no cacho eso. No importa, raza, no tenemos por qué cacharlos. Ok, a ver, aquí vamos a hacer el techito. Hey, ahí está, vamos a hacer el techingo para este desmadre. Ok, perfecto, ya con eso no se nos congela el agua. Bueno, en el capítulo anterior, raza, estuvimos prácticamente moviendo todo, todo lo de aquí arriba para moverlo aquí abajo. Y saben, tengo tantas ganas de chingarme ese cofre, pero no se los imaginan. O sea, prácticamente negro, estoy que diga, pa' qué chingados ponen la obsidiana, si... O sea, pa' qué ponen la obsidiana, si por abajo lo puede romper su madre. Pero bueno, dice claramente, construye un pinche pico de diamante para que veas lo que hay dentro. Y eso es lo que haremos, si es que llegamos a encontrar diamantes en algún pinche lado. Pero bueno, raza, ok. Vamos a construir nuestro generador doble de cobblestone. Ok, vamos a dejar todo este pedo aquí. O nada más en lo que pasa eso, esperenme. En lo que pasa... Oh, miren, de hecho tengo diamante. Otro tres diamantes, qué pedo, qué wey, no me doy cuenta. Ok, típico el capón. Típico el capón. Ok, vamos a ver qué hay en este cofre entonces. Desde hace cuantos tenían los pinches diamantes, pero bueno, parte del show. Ok, no más. Vamos a poner esta madre aquí. Este lo ponemos. Vamos a picar este pedo. ¡Ay, wey! ¿Qué tendrá raza? ¿Habrá un dildo adentro? Una muñeca inflable, tal vez. Un consolador deportivo. Esto lo veremos en unos segundos. Están letreros y todo el pedo, ¿eh? Que le chingas. Y no sé, se me hace que hasta el siguiente capítulo vamos a ir a... A ver qué pedo. Yo creo que en el primer lugar no vamos a ir, vamos a ir allá, ¿no? Es lo más cercano. Y aquí hay... Oh, dos bloques de diamante. ¡Ay, wey! Una pinche espada bien loca. ¡Ay, wey! Ok, vamos a quitar esto. No quiero cofres en mis alturas. De hecho me estorba esta verro que en mis alturas, pero bueno. Ok, muy bien. Ahora sí, tenemos los de ganar, tíos, ¿eh? ¡Ah, huevo! Tenemos pollo, esta madre, esta madre la quitamos. Chale, dejen, pongo otro cofre. ¿Para eso? ¿Qué pasa? Los quité, tengo seis cofres y no los quiero meter muy bien a Capón. Y aquí me meto en este pedo, tengo estos cubetos de lava. Estos cubos de diamante, no los puedo descraftear. O si los puedo descraftear. No, mami, no, pues tengo diamante. Pero, ¿qué pedo? Les digo, esto se va haciendo fácil, tíos. Ok, pero bueno. Independientemente de eso, vamos a hacer nuestro generador. Porque el diamante no nos hace volar y no nos va a llevar hasta allá. Así que vamos a hacer nuestro super generador. Vamos a poner esta madre. Aquí. Luego aquí. Luego aquí. Luego aquí. ¡Eh, highway! Luego aquí. Luego aquí. Ya lo puedo hacer de piedra para que no haya pexos aquí. Super generador. Esta es mi forma clásica de hacer el generador. No la he cambiado desde que la vi. O no, no la vi, no, porque la hice yo, pero... Digo, no es algo del otro mundo, tampoco es que la he inventado, güey. Pero desde que la vi, no la he cambiado. ¿Estás metiendo? ¿Qué fucking quiero hacer? Ok. Aquí podemos quitar esta. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Vamos a quitar este. Perfecto. Y a ver, vaya el agua acá. Esta madre por acá. Vamos a ponerlo... Ah, está bien que sean los dos pinches carriles. O sea, podría poner un agua aquí, pero no. Ya estaría ocupando bastante espacio. Ok. Ahora. Vamos a poner... Ah, güey, tengo un pequeño problema aquí. De la madre, pongo esta lavada. Este... Ok. Un problema. Con la lava. Ok, vamos a dejar esta lava aquí. Vamos a poner esta madre aquí. Vamos a poner esta chingadera acá. Mientras huracanados. Vamos a poner esto aquí. Esto lo quitamos. ¡Uy, güey! Bueno, me caigo con lo que traigo. Toma, men. A ver, raza. Una apuesta. ¿En qué capítulo me voy a morir? Ok. Ya estamos en el capítulo 3. Así que díganme en qué capítulo creen que el Alcapón va a dar... Va a tirar la patrucha. Ok. Ahora quitamos este pedo. Lo ponemos aquí. Y listo. Yes, sir. Tenemos un generador de cobblestone. Otra vez. Tenemos el agua infinita. Ponemos algunas velichas. Por aquello de... De que spawnen los pinches monstruos. Vamos por acá. Aquí mero. Y... A ver, tengo velas. Sí, tengo velas. Tengo velas. Muy bien, muy bien. Acapón, muy bien. Ok. Ahora. Necesito piedra para llegar hasta allá. Pero también necesito un lugar donde sembrar árboles, resguardarme, bla, 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 bla. Entonces yo creo que lo primero que vamos a hacer, raza, vamos a hacer este... No, puta. Tenemos que picar como los pinches dioses del piqueo. Para seguirle esta madre, negras. Pero no, ni pedo. Hay que seguirle. Aquí por la velocidad de esta madre, de hecho, podría usar uno de piedra y chance y... Sí, ¿saben qué? Sí, voy a usar uno de piedra. ¿Para qué? ¿Para qué desperdicio este de iron? Bueno, total, hay que cuidar los pinches recursos. Aunque nos valga madre, pero hay que cuidar los recursos, pero no los dan. Vamos a poner esto. Perfecto. A ver, vamos a este. Este lo pongo acá. Y... Híjole, es que querían... Ok, ya está oscureciendo. Duérmete. Eh, hay que tener una pinche ignida. Hasta quedó exactita la cama ahí simétrica. No, ni queriendo lo vuelvo a hacer. Ni queriendo. Ajá. Entonces, voy a necesitar árboles. Arboles. Ajá. No, chingues su madre. Pues aquí lo iba a hacer más lejos, pero no es necesario. Poner un pinche árbol aquí. Perfecto. Y ponemos... El otro no tengo saplings de los otros. Ay, güey. Ok. Una más para la madre Rux. No me topo ningún monstruo. El capítulo 3 y no hay monstruos. Ahora sí. Ya con esa madre. Empieza a crecer, tíos. Y aquí seguimos picando. Creo que ya del capítulo 2 a capítulo 3 les gustó más el pinche texture. ¿Para qué? Ya dijeron, a ver. A capón, qué pedo. Ya están preguntando más por el... Los textures packs son bonitos. Hay que aprovechar que la gente... Imagínense la hueva para hacer estas pinches texturas de la piedrita. O sea, fácil no es. Es una pinche chinga. Entonces, bueno. Ahorita está más fácil ya con estos Minecraft. Necesitas como quiera para los textures packs HDs de alta definición. Necesitas lo que viene siendo el MC Patcher. Para poder parchar el Minecraft y que acepte las texturas tal cual están. Porque, bueno. El Minecraft viene preparado para las texturas normales que son de 16x16, creo. Este... Viene para las texturas. Estas pues son acá más pinches HDs, más pinches locochones. Así que si quieren instalar, inténtenlo. Hay una página. A mí me gusta mucho porque es en español. Nada más que no se los voy a recomendar para mods. Ahí viene un chorro de mods y son muy buenos poniéndolos y todo eso. Y las descargas. Pero, para descargar mods vas a mejor métanse a las páginas actualizadas de los... Desarrolladores de los mods, ¿ok? Pero bueno, hay una página que se llama minecrafteo.com o punto net. No me acuerdo si es punto como punto net. Pero bueno. El chiste es que esta página lo que tiene... Con esta piedra, señores. Vamos a ir allá. Esta página lo que tiene es que suben textos packs, suben mapas de aventura, suben también videos de mods. Y de ahí pueden descargar todo. Entonces, si quieren una... Pues más packs de texturas, bájenlos, descarguenlos de ahí. O ven ahí el nombre, ven más o menos que les gusta. Que hacen como que tienen mini review. Ya les gusta y dicen, ah bueno, me gusta este. Pues chingue su madre. Vamos a darle. Y lo instalan. Nada más lo meten en sus resource packs. Ya no son packs de textura. Son resource packs. Y los meten. Ya muchos vienen con sonido. Eso fue chido de las actualizaciones de minecraft. Que ya le pueden meter sonido y otras cosas. Por ejemplo, hay unos que tienen diferentes tipos de aldeanos. Para que no te sientas así como que con el mismo puto aldeano siempre. Hay unos que puedes sacar este... Echar el... El combination. De los... De los alienations. A ver. Yo creo que con esta roca es más que suficiente. Pues como que ya la voy a recuperar. Ok, típica roca que no quiere entrar. Ahí está. Me voy a llevar esto. Ah no, pues tengo un chingo de... Nada, pues tengo un chirro de esto. Me voy a ir a llevar de nada. Ok. Nada más me voy a hacer una super pala. Que este pedo no me va a rendir. Aquí está la madera, 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 madera. Aquí está la madera. Vamos a hacer una pala. Vamos a hacer más palitos ahí con esos. Vamos a hacer una pala de... Diamante. Chingue su madre. Si hay diamante, pues lo gastamos total. La verdad, ¿saben qué? Debería ir primero allá. Hacer un puente hasta allá para ver cuáles son los pinches retos. Porque capaz si la cago. Y me empiezo a chingar cosas de importancia. No va a pedir, no sé, pinches... Diez mil cubos de oro. Una mamada así. Y yo chingándome el oro para hacer otras pendejadas. Vamos subiendo. Entonces prueben esto. Les recomiendo el Deathcraft. Y hay otro. Creo que es el... A la madre. El Dandelions. Dandelions Textile Pack. Esos son los que les recomiendo yo. Y este que es el... ¿Qué? Spacecraft. No sé qué les dije al principio. Pero en el capítulo 1 viene el link de descarga. Ok. Lo voy a... Ah, cabrón. Lo voy a tratar de estar poniendo en todos los capítulos. Miren, de hecho no eran tantos. Ok. Luego acá. Muy bien. ¿Y aquí qué hay? No seas mamón todo esto. ¡Ay, güey! Ok. Creo que hemos solucionado nuestros problemas. No mames, está bien. Es demasiado lo que te dan aquí, creo. El mapa es para divertirse, no para sufrir, ¿no? Adiós, cofre. Esto te va abajo. ¿Y allá qué hay? Miren, allá hay cubos. Hay un cubo. Ahora hay otro cofre. Hay un diamante. Uno cubo de diamantes. Muy bien. Vamos a darle, pues. Ahorita construimos un puente para allá. Y después del puente, hacemos el puente hacia el monumento. Más que me tengo que preocupar por la madera. Porque necesito poner velitas. Voy a estar haciendo puentes bastante grandes. Y necesito poner velitas. Así que... Tengo bastante, bastante, bastante tierra. Vamos a dejar este cofre. Tengo bastante piedra igual. Mi idea era hacer... Hacer mi pinche clásico camino. Miren, de hecho, lo voy a hacer para allá. Chingue su madre. Voy a aprovechar esa madre. Miren la pinche confianza que me tengo para andar haciendo esta madre con mis cosas, ¿eh? Hacía las del chingue su madre. Que no te sueltes al capón. Y luego acá... Ajá. Estoy poniendo esto. Esto también. A ver, son... Dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a poner otro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a poner otro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí no tengo nada de que tumene ítems y la madre para salvar mi inventario. Si me caigo, a mí madre. Sencillo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así que no te aflojes, pinche chif. Ok, perfecto. Ahí con esto. Con esto lo hago. Bien. Por acá. Y se me acabó la piedra. Ah, huevos, raza. Ya con esto la hacemos chida para los pinches arbolitos. Sí, porque un arbolito, un arbolito no me va a alcanzar. Voy a poner este desmadre. Ahí está, eh. Ay, güey, qué pinche orden tan ordenado el capón, eh. Otro pedo. Aquí están los arbolitos. Vení a buscarlos y aquí los tengo. Voy a poner un arbolito aquí. Voy a poner otro pedo aquí. Otro aquí. Y podría ir subiendo para allá. Pero mi idea es hacer una pinche... Hago una torre y de ahí una escalera. Pero podría hacer acá un... Algo más macizo, ¿no? A ver, serían de estos normales. De esos normales. De esos normales. No, eso no me alcanza. Ok, dentro de mi cabeza estoy haciendo pendejada. Para ustedes, no se preocupen, raza. Vamos a agarrar este pedo. Vamos a dejar la tierra. Y muy bien. Déjenme dejo esto que agarré. No sé por qué chingados lo traigo. Tengo 10 de esmeralda. Yo creo que a huevo. A huevo, a huevo, a huevo. Me van a pedir un bloque de esmeralda. De aquel lado. O algo así. De hecho, aquí estamos derechito. Tengo que picar bastante. Para poder llegar por allá, negros. Así que vamos a picarle. Me debieron haber dado bombil en algún momento. Para acercarse a los pinches arbolitos más rápidos. Pero no hay pedo, raza. Por lo pronto les platico. Que ya llegué al frío, raza. Ya es un frío de la chingada. Este... Ah, ya llegué al frío. No mames, es pregrabado. Bueno, a partir de este ya es un pregrabado, raza. Ya no les voy a mentir. Pero este sí ya es pregrabado. Pero ahorita debo estar en el frío. Y acuérdense que voy a estar subiendo videoblogs casi todos los días desde allá. Voy a un lugar que se llama Breckenridge. Este es básicamente una montaña. Y... Pues vamos con la familia a pasar Navidad clásica. La clásica Navidad gringa. Un pueblo con... Con nieve de amadre por todos lados. Este... Muy, 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 muy gringo. Hasta hemos de esas pinches películas típicas que salen en todas las putas navidades en donde odian al Santa Claus. O un güey se transforma en Santa Claus. O algo por el estilo. Para ahí vamos a ver si nos llega Santa Claus, negros. Lástima, lástima que a mí ya no me trae ni puta madre. Pero bueno. Por lo menos me ha portado bien. Muchos me preguntan que qué pide el Al Capón Jr. Pues déjenme les digo. El Al Capón Jr. pidió el Wii U. No se me hace mal la idea. De hecho es buena idea. Este... Pero ahora vamos a tener que dar plays de Wii U en el canal. Él lo va a piratear el Wii U al pobre niño. No, ni madre. No, nada más que si sale el Zelda lo voy a jugar. Pero de ahí en rest... De resto, nada. El Wii U es pa' él. Es de él. Y por mí. No hay pedo. Que se lo quede. Es su pedo, no el mío. Me gustaría hacer una casita, pero... Tal vez podría hacer una casita en otro lugar. Ok, perfecto. Hay que hacer cultivos, casitas. Bueno, lo normal, ¿no? De un mapa de estos. A pesar de que no vienen los retos, pero... Ahí me gustaría hacerlos. Ahí me acaba este pinche pico. No, déjenme. Duermo. Qué chingado va a acabarme el pico. Pero sí, me gustaría hacer... Oh, no puse... No puse lucitas allá. Ok, perfecto. No haya salido, entonces no hay pedo. Pero sí, me gustaría hacer retos normales, ¿no? Aparte de los retos del monumento, pues lo normal. Hacer los cultivos por mi cuenta. Ver qué animales hay. Pues tratar de hacerlos yo. De hacerlos yo, ¿no? Yo no hago animales. Pero tratar de... De tener tu granjita. Tus pendejadas, ¿no? Sin ningún pinche... Sin ningún complejo de nada, ¿no? Pues para que se vea bien pinche GSD y que esto acabe. Ya sí me voy a llevar más capítulos de lo que pensaba. Yo pensaba llevarme en esta madre como unos 15 capítulos a lo mucho. Pero tal vez me llevo un poco más. Pero está bien, raza. Para que Modlandia empiece bien y que alcance a hacer bien los mods que van a continuar. Como quiera, casi casi es el mismo pack. De hecho, la versión no la voy a cambiar. Pero pues sí le voy a agregar algunos mods y hacer como que una historia. Hombre, voy a hacer como una... ¿Cómo se le llama eso? Como que una línea de tiempo de los capítulos y más o menos lo que tengo que estar haciendo. Para no atrasarme y para no andarla cagando. De que, ah, no hice esto, no hiciste lo otro. Acá ponde, ¿qué pego contigo? Y seguimos picando piedra. Ok, perfecto. Ya me lo acabé. Ahora podemos ir a explorar. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué tengo aquí? Nada más tengo dos de mod. Nada, ni para qué chingados. Ni para qué las uso. No vale la pena. Ah, con esto llego. Con esto llego allá. ¿Qué? Primero para acá o para allá. Nada, primero para allá, ¿no? Chingues su madre. Ok, vamos a hacer la doble. Por aquello del me caigo, ¿saben qué? Voy a dejar este pedo. No me voy a arriesgar otra vez porque el trayecto está largo. Voy a dejar una de estas. Porque, repito, el trayecto está largo. Voy a poner, voy a poner velitas aquí, a ver. Aquí pongo una, aquí pongo otra, 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 aquí pongo otra. Pongo otra, aquí pongo otra, aquí pongo otra. Muy bien. Ay, bien puestitas, ¿eh? Aguas, putos. Y señoritas. Obviamente, porque también me ven mujeres. De hecho, para que me rinda este pedo, lo podría hacer en... Ah, sí, chingues su madre. Después decimos el pinche generador de cost. Lo quería hacer aquí como que medios bloques, pero, nah, para qué madre, sí mero. Total, hay piedra de la madre. Sí que no pasa nada. Pero sí, primero tenemos que ir al monumento ese para ver qué chingados es lo que hay que hacer, qué hay que completar. Para tener absolutamente todos los retos de este supermapa. Espero que muchos de ustedes ya lo estén jugando. Si lo bajan del foro, no sean gachos, también pueden dejarle un mensaje a los creadores. Cuando bajen algo, descarguen algo, déjenle mensaje a los güeyes que lo hacen. Créanme que un mensaje, sobre todo de otro idioma, puta, les inspira un chingo. Dicen, no mames, qué chingón que un güey en español esté jugando a mi mapa, ¿no? La verdad, eso les prende bastante. Les excita que no, 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 les prende bastante, Raza. Entonces, ahí sí, ahí sí le quieren dejar un mensaje en el foro al güey, díganle. Oye, oye, piltrafilla. Está chido tu mapa. ¿Saben qué? Creo que aquí ya la cague. Este es de acá, este es de acá. Sí, ya la cague aquí. Es aquí, esta, mira. Bueno, ahorita quito esos bloques después de que vaya por lo demás. Vamos a poner esto de aquí. Despacito, que no hay prisa. Espero llegar en este capítulo, señores, al monumento ese. A ver qué putas tiene. Ay, hasta el nervio la atende. Y creo que voy a necesitar más piedra. Porque no voy a llegar, se me hace. Ok, agarramos esto. Agarro el pinche pico. Vale, pues, vamos a picarle un ratito más. Aquí sí le tengo que hacer más despacito. La madre, esta madre pica desde antes que aparezca. Que aparezca este pedo. Madre santa. Bueno, y también, no voy a meter, no voy a meter serie hardcore. Porque me preguntaron, oye, que si después de modland ya vas a meter serie hardcore. Porque generalmente, lo que iba a hacer, era eso. Era poner serie de mods, serie hardcore, serie de mods, serie hardcore, cosas así, ¿no? O una serie survival x, o cosas de esas. Pero no. Yo creo que no esta vez nos vamos a estar pasando de modlandia, temporada 1, temporada 2, temporada 3. Y mejor intercalo con mapas de este tipo, ¿no? Mapas que sean de running. Es unos super, super mapas. Y ustedes le ponen... Ah, bueno, si se meten a los Minecraft forums, los oficiales. No mames, ahí van a encontrar mapas de todo, la verdad. Es que el Minecraft es tan ilimitado. Y la gente, pues, tan creativa, que hacen unas pinches invenciones bien locas. Ahora, deje, me voy a ir con esto. Y después, digo, no voy a completar todo acá, bien pinche bonito y bello. Pero... Ok, miren, este pedo ya creció. Vamos a mocharlo. Muy bien. Aquí salgan los aplins, perfecto. Vamos a quitar esto que se ve feo. Eso no tardan en crecer igual. Vamos a meter esta madre, vamos a meter esto. Ya tenemos la piedra. Co, 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 co. Co, 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 co. Y aquí... Hacemos este quiebre. Esto lo quitamos. Y vengache con el pinche pico de diamante, para que lo tire el alcapón. Esta madre debe llegar al centro del puente. Ok. Uy, 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 uy. Ok. Uy, 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 uy. Me voy a caer, me voy a romper mi madre. Me voy a caer con un pico de diamante. Y a perder largas horas de roca. Y acuérdense de poner en el... En los comentarios en qué capítulo apuestan. Que voy a morir la primera vez. Y nada, que demore en este. ¿Cuál papá C es? ¿Cuál? Y aquí... Perfecto. Muy bien. Uy, qué pedo con este pinche puente a medias. Vamos a completarlo al negro. Perfecto. Y estamos del otro lado ya. Muy bien. Dice monumento. Este es el monumento. A ver, ¿y qué hay que hacer? Dice diamante. Glowstone. Ok. Pico de diamante. Enderpearl. Un pecho de diamante. Una espada de diamante. Una galleta. Ok. Otro diamante. Otra esmeralda. Un bloque de esmeralda. Un bloque de oro. Un bloque de diamante. Un bloque de... Ok, esto está fácil. Entonces, esas madres que me están pidiendo realmente no tienen nada de chiste. Ok, acá. Voy acá. Aquí. Aquí. Muy güey. Agárrenme que me caigo, cabrones. Ahí está. Ándale. Aquí completamos este pex rapidín. Sin más peor gamer. Ok. Aquí vamos a completar esto nomás para pegarle a la mamada. Y quitamos este. Quitamos estos dos. Y ahí se ve nice, ¿no? Ahí está, güey. Ahí está. Ok. Ya tenemos nuestro primer camino hacia el dorado. Entonces, vamos a poner esta. Es un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y también este capítulo lo voy a poner a contar hasta el cinco. Es cuatro, cinco. Bien buena onda que soy yo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro. Ay, puta madre. Me tenía que equivocar. Acá. Eh, mira, regreso. Dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está, raza. Pues es que es el monumento. Hay que hacerle un pinche caminito chido. Pero bueno, raza. Hasta aquí llegamos de este capítulo. Nos vemos, obviamente, en el siguiente episodio. Y no se olviden de dejar sus likes, raza. Si les está gustando la serie. Yo soy Al Capón. Y hasta luego, tíos.